Desde este jueves y hasta el domingo 16 de febrero se realizará la octava versión del Tambandino, un encuentro de tradiciones y expresiones regionales muy esperado por iquiqueños y veraneantes. Como es costumbre, las actividades comienzan con un pasacalles desde el Liceo Politécnico al ex Estadio Cabancha. Se produce el encuentro, el encuentro también hay que retomar de que en las comunidades se está desgregando el tema de comunidad, por muchos factores, por trabajo, por distancia, por estudio. Entonces hoy día también nos permite reencontrarnos con nuestros hermanos y al mismo tiempo las autoridades, las visitas, los turistas, en esta oportunidad también vienen directores de las diferentes regiones de Chile y de Conadi. Talleres referidos a la producción de quino orgánica, al textil tradicional, a la recuperación de la lengua aymara, de la lengua quechua. También vamos a tener un trabajo con las personas mapuches que van a trabajar en Mapuzungún, vamos a tener talleres de teatro, talleres de música con las personas que vienen de Bolivia, va a haber talleres referentes al Convenio 169 y a la legislación indígena, con la intención también de poder generar espacios más que de exposición de productos de diálogo. Apoyado con aporte del 2% del FNDR destinado a cultura, el objetivo es motivar a la preservación de la productividad, gastronomía tradicional y artesanía. Vamos a vender lo que es anticucho, la sopaipilla de limaxiña, el choclo. El casco de la montura es de madera, el cuero es labrado, enchapado con piezas de acero. Esa montura es especialmente de concurso, de caballo de paso, es tamaño, todas las medidas están exactas para un concurso. Es labrado en cuero. Pero aún hay otras actividades para lo que resta del verano en Iquique. Entre ellas, los días 21 y 22 de febrero, se realizará el carnaval andino en el Parque Balmaceda, con la participación de más de 600 bailarines. Confirmado la presencia de bailes de Bolivia, de Perú, de la región de Tarapacá, de la región de Arica, Barinacota y también de los pueblos del interior. Además de todas las bandas de bronce locales que existen en la ciudad de Iquique. Para finalizar los días 27 y 28 de febrero y el 1 de marzo, se realiza el Carnaval Iquique 2014, que tiene como escenario el sector de Playa Brava. Hay 8 comparsas, hay 22 carros alegóricos, hay en este minuto 4 candidatas a reina inscrita y tenemos 18 inscritos para los trajes estos novedosos de fantasía. Pero a eso se va a agregar cada noche un show artístico, con la actuación de artistas locales, pero también se está viendo en este momento una parrilla de artistas de carácter nacional e internacional. El municipio no adelantó la nómina de los artistas internacionales, reiterando el llamado a la participación de la comunidad.